El ministro del interior ha presidido esa reunión, vamos ya a preguntarle en profundidad. Ministro, España ha pasado de nivel medio a nivel alto de riesgo de un atentado. Cuéntenos qué significa eso exactamente, más allá de que haya una mayor presencia policial en las calles. Buenas noches. Lo que significa es que la comunidad de inteligencia, los servicios de información de los cuerpos de seguridad, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, han evaluado todos los datos que obran en su poder y han considerado que efectivamente el nivel de amenaza se ha incrementado y que en consecuencia procede intensificar las medidas de prevención, de protección y de investigación para hacer frente de manera lo más intensa posible a esa amenaza. Y en consecuencia han propuesto, y así lo he decidido, activar en el marco del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, elevar el nivel de alerta, que estaba, como usted ha dicho, en el nivel medio de amenaza terrorista a nivel alto, y por tanto a nivel 3 a nivel 4. Eso en la práctica se concreta en que todas las unidades de servicios de las diferentes instituciones encargadas de luchar contra el terrorismo, pues se ponen, se activan a un nivel especial para intentar minimizar al máximo pues esa amenaza que han evaluado que se ha incrementado en estos momentos. Ministro, hoy se han producido cuatro atentados terroristas en un mismo día. ¿Hay conexión entre ellos? ¿Ha sido una operación orquestada conjuntamente? No tenemos datos, yo no tengo datos, y no tenemos datos para hacer una afirmación de esas características. En todo caso, el presidente de Francia ya se ha pronunciado descartando conexión alguna entre el atentado en Francia y el atentado en Túnez. Otra cosa es que, evidentemente, el que se hayan producido en un mismo día cuatro atentados de esas características no es casual. Evidentemente, usted lo ha mencionado, el próximo lunes, día 29, es el primer año de la proclamación por al-Baghdadi del califato islámico en Siria e Irak y, bueno, ciertamente había informaciones que apuntaban a que efectivamente se podía producir, que era muy previsible que se produjeran atentados terroristas, sin poder concretar, como es evidente, en qué momento y en qué lugares. También en Kuwait ha sido reivindicado por Daesh el atentado de Francia. La víctima junto a ella ha aparecido una bandera de Daesh, eso es una conexión, pero, repito, más allá de lo que acabo de decir, no puedo, no estoy en condiciones de precisarlo en estos momentos. Hemos visto, ministro, cómo en España se ha detenido a decenas de terroristas en los últimos meses y le pregunto, ¿tienen vínculos con España los terroristas que hoy han sembrado el pánico en Francia o en Túnez? Bueno, ahora es efectivamente cierto lo que usted ha dicho. Yo quiero recordar que España padeció el mayor atentado terrorista de la historia de Europa, el 11 de marzo, con 192 muertos y cerca de 2.000 heridos. Desde entonces no se ha producido ningún atentado, pero se han producido numerosísimas operaciones y numerosos detenidos que han sido puestos a disposición judicial. Han sido prácticamente 568 los detenidos en muchas operaciones. Solo lo que llevamos de legislatura, 109 operaciones y más de 100 detenidos. Y en este año, que ahora prácticamente estamos a mitad de año, le puedo decir que han sido 12 las operaciones desarrolladas y 45 las personas detenidas y puestas a disposición judicial. Es decir, que de manera permanente y continuada, los servicios y las unidades encargadas de luchar contra el terrorismo evidentemente están actuando y sin duda han evitado atentados terroristas, intentando minimizar el riesgo, desde la convicción de que el riesgo cero evidentemente no existe. Dicho eso, nuestra colaboración con Francia, como se sabe, en materia de lucha antiterrorista, es absolutamente extraordinaria, es difícilmente superable. Nuestros servicios están en estrecha comunicación y coordinación con los servicios franceses y en el momento en que les hablo no puedo ir más allá de lo que les acabo de comentar. No puedo darles datos adicionales al respecto. Una última pregunta. Usted, como ministro del Interior de España, ha promovido una cumbre internacional contra el yihadismo. Estamos en guerra, lo ha dicho hoy mismo usted. Díganos, ¿qué pasos se están dando para luchar contra el yihadismo? ¿Cuál es la estrategia, esa estrategia conjunta, común? Bueno, yo quiero regalar lo que ustedes mismos han puesto, han recogido las palabras que desde Bruselas ha formulado el presidente del gobierno, aludiendo a que no estamos ante una guerra de religiones, estamos ante una guerra de la barbarie contra la civilización. Hemos visto que ha sido en Somalia, en Kuwait, en Túnez, países musulmanes, por tanto, también en Francia, simultáneamente y en el mismo día. Por tanto, estamos en una guerra de la barbarie contra la civilización. España es un país civilizado, forma parte de la civilización, y evidentemente todos compartimos amenaza, y en la medida en que compartimos amenaza, debimos compartir también las herramientas de respuesta a esa amenaza, desde la convicción de que unidos somos más fuertes, y de que unidos, evidentemente, vamos a derrotar a estos terroristas, a estos bárbaros. Y evidentemente, el terrorismo yihadista tiene unas características que difieren del terrorismo que pudiéramos denominar convencional o que conocemos nosotros de manera especial en España. No por ello menos sangriento, pero sí que desde el punto de vista de su organización y su modus operandi es distinto. Me refiero al terrorismo de ETA, o si quiere usted, al terrorismo del Grapo. Y la distinción fundamental, lo que caracteriza, entre otras cosas, este terrorismo desde el punto de vista de su operatividad, es que está utilizando de manera muy especial las redes sociales, Internet, como elemento de captación, de adoctrinamiento, de reclutamiento, de potenciales terroristas. Hoy en día, el 80% de esa labor se realiza en Internet y las redes sociales. Y el periodo que media entre la captación y la radicalización se está reduciendo cada vez más. Podemos hablar de un periodo de dos meses, lo cual pone de manifiesto la complejidad, la dificultad de luchar de manera eficaz contra esa amenaza y, por tanto, el deber que tenemos de trabajar con todas las herramientas a nuestro alcance, con todos los instrumentos a nuestro alcance, para romper esa cadena de transmisión de la radicalización. En esa cadena de transmisión de la radicalización, evidentemente, estamos trabajando en todos los eslabones para que desde el comienzo hasta el final, rompiendo esos eslabones, consigamos que efectivamente esos potenciales terroristas que quieren desplazarse a integrarse en organizaciones terroristas a zonas de conflicto, sea en el Daesh o en las filiales de Al-Qaeda, o los que se quedan, o los que retornan, o los que querían desplazarse y no han podido hacerlo y son terroristas desplazados, frustrados, cualquiera de esos, evidentemente, que sean neutralizados a tiempo para evitar que pueda consumar su deseo de efectuar esas acciones. Hasta ahora, como he dicho, estamos siendo especialmente eficaces. Estamos consiguiendo ser muy eficaces. Las cifras de detenciones, las cifras de operaciones lo ponen de manifiesto. Pero, insisto, hemos de intentar minimizar todavía más lo que podamos ese riesgo, optimizar nuestra eficacia desde la convicción, insisto, de que todo esfuerzo será poco porque la seguridad absoluta no existe, el riesgo cero no existe y, en ese sentido, estamos trabajando unidos con toda la civilización, especialmente con nuestros socios, con nuestros amigos y aliados, la comunidad de inteligencia, nuestros servicios de seguridad, porque, repito, esta batalla va a ser dura, larga, pero, evidentemente, esta batalla unidos y con perseverancia y con convicción, evidentemente, la vamos a ganar. Muchísimas gracias, ministro, por atendernos en directo en el informativo.